Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, les traigo por primera vez a un gran invitado, Ramón Rentería Lara. Ramón, qué gusto de tenerte en el programa. Tina Augusto es mío y muchas gracias de veras por la invitación. Ya habíamos visto muchos de los episodios de veras de los invitados que tienen y no me esperaba la invitación, así que muchísimas gracias. Pues faltabas tú, ¿verdad? Claro, claro. Yo sé que vienes aquí en calidad de representante del Departamento de Recreación y Turismo de Oklahoma, pero me gustaría que nuestra comunidad hispana sepa quién es Ramón Rentería Lara, yo sé que eres Reggio Montano. Así es, mucho orgullo. Hablemos de ti, por favor, primero. Ah, pues me considero, como decimos, oaky de corazón. No nací en los Estados Unidos. Parece que mucha gente cuando me conoce se confunde y me dice que piensa que soy nacido aquí. La verdad no, si soy ciudadano hoy de los Estados Unidos, pero con un orgullo de mis raíces. Y nací en un pueblito de Nuevo León, Ciénaga de Flores, Nuevo León, la capital del machacado con huevo. Así le decimos. Claro, claro. Y pues cuando iba a entrar a segundo año, mis padres decidieron tomar lo que muchos padres hispanos hacen hoy en día, es un mejor futuro. Y llegamos a lo que es Genesis, Oklahoma. En el segundo año de primaria. De primaria, claro. De primaria. Entonces, fue un poco duro. A lo que yo recuerdo, recuerdo mucho querer ser maestro por muchos años, por la maestra que me tocó en ese entonces, Mrs. Amaya, en Hennessy, que sabía que yo no hablaba el lenguaje y ella me traía libros en español y me sentaba a un lado de ella para sentirme yo, pues a gusto. En ese tiempo, el pueblito de Hennessy, pues no había mucho hispano como lo hay hoy en día. Pero pues después de ahí, estuve hasta el sexto grado de primaria. Y por alguna razón u otra, mis padres decidieron regresar a Monterrey. Oh, no. Sí, entonces regresamos a Monterrey y también fue muy duro. O sea, porque de estar aquí, de hablar, no hablar el lenguaje nada más que con mis papás o los familiares. Pero me encantó, Tina. Me encantó porque así pude aprender de las dos culturas. Y has formado carácter. Uf, bastante. Entonces, tengo cantidad de amigos, lo que es el México también. Y estuvimos ahí hasta entrar a mi junior year de high school, que fue cuando regresamos. Y cuando regresamos ya después de la universidad, ¿verdad? Pero para mí lo miro como algo positivo de que nos hayamos ido. Porque si mis papás no se hayan decidido ir y abrir un negocio allá, nunca hubiera conocido la cultura como la conozco hoy. Tener los amigos, exactamente, tener los amigos allá que tengo hoy. Sí, sí, sí. Que de veras... Eso te hace bicultural, bilingüe. Bastante, sí, sí. Y pues la forma de actuar, tú puedes ir allá y entrar como si nada. Puedes ir acá, igual. Claro. Pues es una religión. En el principio no. Le digo a mi niña, que tiene 15 años, en este momento, que cuando regresé me decía la maestra, escribe tu nombre con mayúscula. Pues yo puse todo mi nombre, todas, mayúscula. No pensé que nada más la primera. Y allá en México, pues como sabemos, no sé si en otros países, pero allá la maestra te venda el borrador, te venda el borrador. Yo llegaba a la casa, yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, oye, tienes que ir a hablar con el director. Esa maestra la tienen que suspender. O sea, nada que ver con aquí, ¿verdad? No. Un poco duro, pero de veras estoy orgulloso. Súper orgulloso de donde vivo, súper orgulloso de mis raíces y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno que estés aquí, tenerte a ti aquí en Oklahoma, contribuyendo porque este programa es para, es una plataforma para que nuestra gente y la sociedad más grande vea dónde estamos los hispanos contribuyendo, porque a veces se piensa lo contrario. Así que estamos aquí para contribuir a hacer un mejor estado. Claro, y ayudarnos unos con otros, porque de veras hay mucha envidia, a veces entre nosotros, pero de otras razas que pues tenemos que ayudarnos unos con los otros. Cierto. Ahorita que mencionas de lo que estamos haciendo y ayudando, soy advocate, soy muy con lo que es el homeless. Sí, vi que este, para la gente de San Parado. Exactamente, que no tiene hogar y ya tenemos, mira, te cuento una historia rápido, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero yo era de las personas, yo sé que hay muchas personas, como yo lo era, que pasaba por las calles y los miraba, especialmente yo hispano, que tenía amigos que pues la verdad no tenían la documentación agregada, pero ellos trabajando. Entonces tú mirabas a las personas, yo las miraba y decía, ¿por qué no agarran trabajo? Hasta que yo no empecé a trabajar en el City Rescue Mission, una misión que se dedica a ayudar a esta clase de gente, me di cuenta de que no solo es de que ya no quiero trabajar, es porque han entrado unas, muy duro, han perdido su casa, su trabajo, un divorcio, cosas así, y hasta niños había ahí, entonces fue un común despertar para mí y decir, ¿sabes qué? que algo tengo que hacer yo, porque pues ellos no tienen nada y pues no que yo tenga mucho, ¿verdad? Pero también para poder ayudar. Y desde entonces hemos estado, digo hemos porque le he inculcado a mis hijos, mi hijo Nomar, que es Ramón al revés, Nomar, mucha gente no sabe eso. ¡Ay, qué lindo! Nomar y Miranda, que tiene 15, ellos hacen, coleccionan lo que es chamarras y guantes para los, para la gente. ¡Qué interesante! ¿Allá en Oklahoma City? En Oklahoma City, sí, sí. ¡Mira, qué interesante! En Oklahoma City, entonces lo hacemos empezando la última semana de noviembre y antes de Navidad, la semana es de Navidad, recoleccionamos todo de los lugares donde estamos y donde tenemos las cajas y vamos y lo entregamos nosotros mismos en la troca a cada persona. Entonces, ellos ven de que pues hay gente que de veras no tiene… Claro, que ustedes entienden. Aprecian lo que mis hijos, mis hijos tienen. Sí, y hay un programa donde tal vez ustedes los encajes, aparte de darles solamente… Sí, hay una, una fundación sin lucro que se llama Chises House, que por cierto, estuve platicando con el, con el presidente de ahí ahorita, Mike Bateman, amigo mío de hace mucho, entonces le estuve preguntando de cómo estuvo lo, el hispano, pasar por su, por su, por su edificio y dice que este año de dos mil, digo dos mil diecinueve, porque ya estamos en dos mil veinte, ya me miré con él hace unos días, un promedio de trescientos cincuenta hispanos pasaron por ahí. Qué triste, y te apuesto que no todos son indocumentados. No, absolutamente no. Simplemente que han entrado, pues en abuso de sustancias, tal vez… Exactamente, perdieron su trabajo… La muerte… Sí, exactamente, entonces, para mí se me hizo mucho, o sea, porque nosotros los hispanos tendemos de ser muy unidos, a tener familia, a con quien contar, y cuando me dijo eso, pues sí, y es nada más una sola compañía de fitness sin lucro que ayuda a esa gente, imagínate las demás, no sé cómo estén ellos, pero hay un promedio de trescientos cincuenta hispanos pasaron, entonces nosotros, nada más en los hispanos, pero queremos ayudar a todo mundo. Claro, claro, pues gracias, yo sé que también has tenido reconocimientos por hacer un premio. Sí, en el dos mil dieciséis, sin saberlo yo, sin saberlo porque cuando lo hicieron me llevé a un amigo y fuimos sin… pues no sabían lo que íbamos, lo que iba yo a hacer… Claro… Pero me hablaron y me dijeron que te escogimos para ser un commander honorario del… Sí, sí, de la Fuerza Aérea… Ok, pues yo fui… No, pues me hicieron… hubo una presentación… Claro, yo sin cuenta entre mí, después me había arrepentido en haber llevado a mi familia, pero yo pensé que eran… Así es. No sé, un choque de manos… Unas felicidades… Pero sí me presentaron con varios premios, un certificado… y estoy muy orgulloso, es muy orgulloso porque yo lo que yo hago y a la gente que se trata de ayudar… Cierto… De que alguien necesite ayuda y ellos puedan… Claro… Que bueno… Cierto… Pues hablemos del Departamento de Turismo de Oklahoma, tenemos tantas cosas que hablar… Hay muchas cosas que hablar del Departamento de Turismo… Ya tenemos varios tiempos ahí… Estoy muy orgulloso… ¿Qué haces ahí? Mi… 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 Hace poco nos dijeron que la website esa era la número uno en lo que es turismo en los Estados Unidos, con 6.6 millones de visitantes al año. Y organizaciones sin fines de lucro también pueden... Exactamente, también organizaciones sin fines de lucro se anotan, entonces cuando la gente anda buscando un festival, ahí salen todos los festivales. Hay un calendario, cuando tienen un evento ustedes o en el City como el Cap Rogeo, la fecha va avanzando arriba y va subiendo el calendario. Entonces eso es a lo que yo me dedico. Una de las cosas que sí me di cuenta es que la Ruta 66 tenemos 400 millas en Oklahoma, que son las más que se transmitan y puedes manejar en coche o en moto. Y digo en moto porque hace poco estuve aquí en Tulsa, no sé si viste la foto. Si me enteré, claro. Y me encontré a unos paisanos, digo paisanos porque mexicanos, ¿verdad? De la Ciudad de México. Entonces me paro, tú sabes cuando ves a tu gente, ¿verdad? Y me paro y yo traía lo que es esta que es la Ruta 66 en inglés ahorita, que es la misma que ahorita vamos a decir que es lo que hicimos. Entonces me los encontré y le digo, ¿tienen esta? Dicen, no. Ellos viajan de la Ciudad de México a California, rentan las motos y se vienen todas las rutas, todo, hasta lo que es Chicago. Mira, qué interesante. Y dice que son más de 500 ellos allá. Bueno, esta guía la acabamos de traducir en español. Eso, qué bueno, muchas gracias. Entonces fue una iniciativa que, mira, cuando nosotros vemos programas en español, yo he visto programas en español que están los anuncios de Ruta 66, que es muy popular. Sí, en francés está. Claro, es muy popular. Entonces decidimos que ya era hora, no era nada más por los visitantes de otros países, pero localmente. Claro, por supuesto, ya tenemos un gran número de hispanos aquí en el estado de California. Le acabo de entregar esa a las personas que estuvieron, que acabo de ver ahorita aquí afuera. Y me dice, somos de California, ¿qué hay que hacer aquí? Le dijo, mira, con esto y se empezaron. Ay, mira, hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que ir allá. Entonces ya va a estar en español en TravelOK.com, antes de este mes, que termine este mes, pueden ir. Va a estar primero como un link para poder que la bajen, que la descarguen y ya después vamos a hacer si la podemos imprimir. Pero todas estas guías son bastantes, es el Outdoor Guide, el Travel Guide, el Motorcycle Guide, el Dining Guide. Eso se lo recomiendo mucho a la gente que le gusta comer, como a mí, que puedan ir y las pidan y se las mandan a su hogar totalmente gratis. Qué bueno, sí, entonces ya tendremos toda esa información en la pantalla, se me va el tiempo, tengo que despedirme. Muchas gracias por venir al programa, ¿sí? Muchas gracias por invitarme. Y ahí los dejo con temas en Tolsa. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Gracias!